Información desde Santa Cruz porque la marcha gremialista en la zona del Plan 3000 derivó en un enfrentamiento con un grupo que se encontraba en vigilia. Un dirigente de este sector negó que un hombre perdiera la vida en el enfrentamiento. La dirigente identificó al herido como Gabriel Calizaya y dijo que se encuentra en terapia intensiva. Hemos respetado cinco días el paro pacíficamente, pero ya es demasiado. Ya no tenemos que llevar a nuestros hogares. En esa marcha el compañero que se llama Gabriel Calizaya ha sido herido con arma de fuego, con balín de fierro. Los han emboscado. Nosotros estamos marchando pacíficamente y nos han esperado los de la Unión Juvenil Cruceñista. Lamentablemente le han herido directamente al estómago. Hoy se está debatiendo entre la vida y la muerte. Ahorita está en cirugía. Esperemos y rogamos a Dios que se recupere. Pero yo le digo al señor Camacho, ¿qué es lo que está buscando el señor Camacho? ¿Quiere que nos matemos entre bolivianos? ¿Quiere que nos matemos que nos enfrentemos? La necesidad, el hambre del pueblo es más fuerte. Eso no espera. Nuestros hijos no entienden que no hay para comer. Lo único que estamos exigiendo es que nos dejen trabajar. Y ya más allá de la política no nos importa Evo o Mesa. Lo único que queremos es trabajar. Ya son más de seis meses. Hay más heridos, pero el de gravedad es el compañero. Por eso lo han trasladado aquí. Hay más de 20 heridos que están allá internados en el Plan 3000. La familia no puede llegar. La esposa recién acaba de dar a luz. Es un compañero, un gremial más que nosotros. Y estamos aquí, vamos a estar esperando. Gracias.